Hola, yo soy la doctora Laura Murillo, presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Nuestro invitado es Domingo Marios. Él nos va a hablar un poco acerca de lo que es Cadence Bank, los servicios que se ofrecen, etc. Con nosotros el vicepresidente de Desarrollo Comunitario de Cadence Bank, Domingo Marios. Muy bienvenido, Domingo. Muchas gracias Laura. Saludos a la familia hispana, latina, latinex, como usamos todos esos nombres para identificarnos hoy en día. Sí, claro que sí. Y Cadence ha sido realmente un gran patrocinador de nuestra Cámara. Y además el Chairman CEO Paul Murphy es nuestro director y de nuevo el primer NAN latino que se ha nombrado como nuestro Chairman. Y muy agradecidos a todo el tiempo que han vertido con nosotros en esta Cámara. Ya más de 15 años, cuando yo empecé, el señor Murphy siempre se involucró con nosotros. Y hoy tenemos a ti para que nos hables un poco de lo que ha pasado a nivel federal, nacional, y el impacto de algunas de las legislaciones que se ha, bueno, realmente puesto aquí en este país para apoyar a gente. Cuéntanos un poco de eso. Claro, muchas gracias a Laura, doctora Murillo. Bueno, el acto legislativo de reinversión de la comunidad, interesantemente, se estableció en 1977. Así que no es una ley nueva. Tenemos 44 años viviendo con esta ley. Básicamente, esta ley dice que entidades financieras en las comunidades donde tienen negocios deben de ayudar con las necesidades de crédito, incluyendo a los barrios de bajos a moderados ingresos. ¿Y por qué se dio esta ley? Antes del acto, entidades financieras discriminaban contra comunidades de color y no le daban crédito o préstamos a personas con bajos ingresos para, por ejemplo, comprar viviendas. Y si daban los préstamos, las tasas de intereses eran tan altas que básicamente las personas no podían calificar. Esta práctica la conocemos como redlining. Y básicamente estas personas de negocio cogían una pluma roja y marcaban la área geográfica donde no iban a dar esos préstamos. Así que no teníamos acceso a crédito o finanzas. Este abuso y discriminación se rectificó con esta ley. Y es por eso que nosotros estamos muy interesados en que nuestras comunidades sepan que esta ley existe para que ellos puedan tener acceso a los fondos que ellos necesiten para las viviendas que quieran comprar o los negocios que quieran empezar. La única estipulación que tiene la ley es que los bancos, a pesar de tener que darle acceso a estas comunidades, ellos también lo pueden hacer bajo préstamos que son todavía seguros y sólidos. Así que el riesgo financiero todavía es algo que el banco tiene mucho control sobre estos préstamos. Y de nuevo, el Banco Cadence está preparado para ayudarlos. Hablan español con nosotros está Domingo Barrios y que puede sentarse con usted y su familia para hacer estas decisiones. ¿Cuáles consejos le puede dar usted a la comunidad latina? Doctora Murillo, usted sabe que nosotros cuando vinimos a estos países, al país de los Estados Unidos, vinimos a trabajar, vinimos a dar pudor a nuestras empresas. Y el consejo que le doy a la comunidad es que se tienen que empapar con estas leyes. O sea, tienen que saber que estas leyes existen. De nada vale que nosotros tengamos leyes que no utilizamos. Y si la comunidad no sabe que esta ley existe, entonces no se va a presentar a las oportunidades que tienen estas leyes. Así que primeramente, empapense en lo que significa la ley. Segundo, cuál es el acceso que tienen ustedes a estas leyes. Y tercero, utilícenla en sus comunidades, en todos nuestros barrios latinos. Sí. ¿Qué más le quiere comunicar a usted a los que nos estén escuchando y viendo aquí en televisión y por la radio? Claro que sí. Un par de cosas. Muchos de nosotros vivimos en barrios de bajos o moderados ingresos. Y también muchos trabajamos y recibimos ingresos bajos o moderados. Esto no significa que no podemos ser dueños de nuestras viviendas en nuestros barrios. Esta ley nos da acceso a líneas de crédito para comprar nuestras casas, tener negocios y crear desarrollo económico en nuestras comunidades. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos programas que nosotros tenemos bajo esta ley? El banco Cadence Bank da préstamos hipotecarios a viviendas asequibles hasta 548,250 dólares para uno comprar su casa financiar un 100%. Personas recibiendo menos del 80% de ingresos medios. O sea, una familia de dos personas tiene que hacer 500,700 dólares. Una familia de cuatro personas tiene que tener un ingreso de 63,350 dólares y un puntaje de crédito de 620 para calificar para los préstamos hipotecarios. Otro préstamo que tenemos que es muy importante porque a la comunidad latina nosotros somos empresarios y damos préstamos a pequeñas, a medianas empresas. A préstamos con negocios, con ingresos de menos de un millón pueden recibir estos préstamos del banco. Así que si la compañía hace de menos de un millón de dólares, pueden aplicar a estos préstamos. Y el tercero es mucho más grande, pero son préstamos para el desarrollo comunitario. O sea, préstamos comerciales de un millón o más se dan a estos desarrollos comunitarios para que nuestras comunidades se vean igual a las otras comunidades donde básicamente tienen todo el acceso necesario para crear estos proyectos. Bueno, Domingo Barrios, muchísimas gracias por estar con nosotros en su pantalla. Tenemos información acerca de Cadence Bank. Nos vemos muy pronto. Gracias, Domingo. Muchas gracias a Doctora Murillo. Adiós.